bueno amigos de youtube este es un verna 2004 este verna fui a traerlo porque no prende haciendo más clic 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 entonces esta es la forma que lo deje andar para que no se quedara tirado en la carretera el señor con un cable tengo ya un cable conectado en la batería en el más puede ser cualquier cable no importa el tamaño aquí en la caja de fusibles viene viene el letrero hay otros que no vienen los letreros en este caso viene el letrero que dice arranque este es el relevador del arranque entonces se desconecta o se quita la tapa y se se observa en qué posición en este caso son tres en los que tienen en esa en esa línea quito la tapa y cuento tres corresponde el relevador a este a este relevador este relevador se quita casi todos los que tienen este tipo de relevador se puede hacer en cualquier vehículo se quita hacia arriba el relevador que corresponde al de arranque aquí en en las terminales que trae este este conector este relevador trade trae dos terminales más gruesas que esta que corresponde a la corriente que me prende la lamparita y la que está a un lado que es la que la del motor de arranque que es esta las otras es una es la tierra y la otra es la llave pero la principal que queremos buscar es es la que está a un lado de la corriente aquí prende la lamparita que esa es la corriente entonces el que está junto a la corriente en este tipo de de relevadores corresponde a la marcha voy a dejar el cable metido para que haga contacto con la terminalita del relay y con la punta del cable que ya tengo en la batería del más le voy a estar dando piquetitos para que aprenda previamente ya he puesto la llave entonces para para que cualquier persona que se quede tirado y haga su marcha tic 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 aquí es una forma rápida de de estarle insistiendo a la marcha para que prenda ahí se ha de que prende esa es la forma de arrancar un carro que se queda tirado de una forma directa a veces hace muchos clic 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 y no prende y haciendo esta esta este trabajito aquí poniéndoles de la batería un cable directo al cable que va hacia la marcha es como se puede hacer es prender y no quedarse tirado en la carretera bueno espero les guste este este vídeo me sigan apoyando muchas gracias que yo los ayude